Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Bandas B, hoy tenemos un programa con los Sex Pistols del blues blanco, ya tenemos acá los muchachos de Lhasa Perfume, muy fuerte el aplauso para recibirlo, que categoría ¿no? Sex Pistols del blues blanco y todo eso. Primeramente me quisiera presentar soy el gordo Pablo cantante de Lhasa Perfume, acá tenemos a Fabricio bajista y Marcelo guitarrista y allá por ahí deben estar Mauricio París, Teclados y Nico, Nappo, Nappo 6 en la batería. Ya estuvo ahí con los patas sucias acá. Y Pablo Simón en la otra guitarra. Y Pablito de Simone. Bueno muchachos, ¿pueden definirme que es Lhasa Perfume? Lhasa Perfume, en la búsqueda de, viste el clásico de nombre de bandas, abarajamos un par y corta, te digo la verdad, escuché el tema de Rita Lee, Lanza Perfume, abarajando, tenía en la cabeza un par. Y escuché la canción y digo, es eso, o sea, es una canción, viene de ahí, ¿entendés? Y el contraste, ¿no? Tiene mucho significado, pero el contraste de la palabra misma, ¿no? Lanza Perfume es llamativa. Pensar que es una palabra tan agradable, pero también es algo destructivo, algo destructivo. Tiene su cuota de veneno, digamos. Tiene, sí, sí. Buena y mala. Buena y mala. El ying y el yang de... En los carnavales de ríos, sabrán. Pero, bueno, como arrancamos el programa, ¿ustedes cómo se definen? ¿Como los X-Pistols de Blu Blanco? O... ¿Qué es Lanza Perfume? Es la categoría, la primera categoría, la que tenés que jugar en la Mateo. No, es rock, es rock, pero... No hay clásico, creo que a todos venimos de diferentes palos, así que... La música sale de todos lados, hay mezcla, casi no hay... Un no, digamos, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Si entra el tema... No hay un sonido, o sea, hay un sonido, pero no hay un estilo marcado. Claro, tocan lo que... ¿Cómo encasillas el rock? No puede... Claro, no se puede, hay tantas ramas... Tenés que escucharlas y... No, es que pienso que cada uno está tocando lo que quiere escuchar y nosotros escuchamos muchas cosas, variedad de cosas. Claro, claro. Entonces, como acá no hay una restricción... Es todo libre. Exactamente, tenemos que tocar un country, tocamos... No hay restricción, no hay restricción, no hay hablar... Claro, bueno, está buenísimo eso también, para no encerrarse como en un estilo y... Y era la idea. Y explorar un poco también otros... Era la idea. Otros campos... Igual hay un espíritu psicodélico sobrevolando todo lo que se hace, al no haber ningún tipo de atadura, o sea, nosotros si tocamos un blues lo abordamos desde la óptica nuestra, como nos sale a nosotros. Claro, pero es como para... A mí mucho no me gusta catalogar, pero digamos, ¿se catalogarían rock psicodélico o no? No. No. ¿Rock psicodélico o vericense? No. La palabra psicodélica entra, pero... Pero como un plus... Como otro, claro. No tan fuerte, digamos. Cierto. Bien. ¿Y cómo está...? O sea... ¿Hubo otros integrantes? ¿Cuándo arrancó Lanza Perfume? La banda tuvo una primera formación, un primer arranque con otros integrantes, Sergio Bonilla y... Chequi... Chequi... En la bata... Batería y Oscar Pacheco en el bajo. Y... ¿Pero arrancaban como Lanza Perfume o todavía no tenían? También, también era Lanza Perfume y... Hubo una cantidad de ensayos que no me acuerdo, pocos y viste la clásica... Y quedó... Yo me acuerdo, venían a ensayar acá... Venían a ensayar a esta sala... Que creo que sin cantantes... Y quedó ahí... Sin cantantes... Instrumental... Fue medio... Hasta... Hay parte que no me acuerdo... O sea... Me acuerdo... ¿Qué año habrás sido? Hace 3, 4 años más o menos... 3... Si... Seguro... 4... Ahí arrancó la banda, digamos... Ahí arrancó la banda, realmente... Este... Hubo un parate largo y después con Mauricio... Empezamos otra vez a reactivar y a llamar a... A la gente... A la gente, claro... Que estaba en sus casas esperando... El llamado... Y bueno... Hubo un impas y... Si... Hubo un impas y... Empezamos a ensayar, a hacer temas... Y Pablo... Fue el último en sumarse, digamos... Así que... Cuando él entró... Había cierta cantidad de temas... Y bueno... Solamente tuvo que... Claro... Pero vos... Anterior a esto... Venías también tocando en la plegaria... Si... Siempre estuviste en otros proyectos... Cierto... Creo que hablo por todos... Todos tuvimos un montón de banda antes... Claro... Bueno... Lo que pasa es que la genesis de la banda es que... Todos somos gente que nos cruzamos en recitales... Claro... Y... A veces se cruzan en la sala... Bueno... No... Pero esas charlas de ebrio, de borracho... Después de tocar... Decir... Tenemos que armar una banda... Y bueno... En un momento se armó... Se concretó... Hoy es el día... Un día se ensayó... Y chao... Claro... Llegaron a... A concretar... Los sueños de ebrios también se cumplen... Claro... Ahí para la gente... Para la gente ebria... Los sueños se cumplen... Así que... Hasta para la gente ebria... Así que bueno... Ya saben... Suscríbete... Y sabe... Sí. No hay Padre... El rey nosaidía... No hay Padre nuestro... Y te regalaste Dijiste no fue nada Y se fue el sol Es tarde ya para soltar el astre Atado al cuello Vas quemando al caos Si no te gusta ¿Por qué lo compras? Esa pregunta es la que vale más El viaje terminó y no te enteraste Seguís durmiendo en la parte de atrás Quisiera estar lejos de acá Quisiera ser distinto Quisiera estar lejos de todos Quisiera estar lejos de acá Quisiera ser distinto Quisiera estar lejos de todos Todos La, 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 la No siento los pies No siento los pies No siento los pies No siento, no siento Bueno che, ahora les quiero hacer una pregunta más personal, ponele vos Ruso ¿Cómo llegás a la guitarra? ¿Cómo arrancaste? A la guitarra en casa se escuchaba radio todo el tiempo pero no había instrumento, no había ningún instrumento, iba de una vecina a la vuelta que había criollas y entonces iba agarraba a uno Fuiste como el primero de la familia a agarrar el camino a la música Si, 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 creo que si, no me acuerdo, no se si alguno pasado lo ha tocado en alguna isla, pero si de esta de acá, familia inmigrante así que esta nueva vida acá en la Argentina digamos si Claro Y bueno, en un momento parece que esa señora se habrá cansado y me la regaló, yo no me acuerdo bien, tendría 10 años supongo No chico, arrancaste de chico Y bueno, fue un viaje para mi porque realmente desde ese día no paré más Arrancaste ahí Claro, musicalmente hablando siempre quise tener esto, hacer música, para mi la maquinaria de Pero eras consciente de eso o fue inconsciente? No, no, eso, inconsciente pero a medida que me iba llegando lo nuevo, digamos, en ese momento no había internet, no había nada, pero ibas escuchando un recital en vivo, escuchabas el disco de una banda y te cargabas y vos decías es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, cada vez más y bueno, yo creo que con el tiempo se acentuó, dejé muchas cosas de lado, los chicos lo mismo, creo que todos te van a responder lo mismo, que es músico mucho tiempo, ni hablar de familia y todas esas cosas y bueno pero con las ganas de siempre creo que es lo importante y si, pero ahí de chico siempre dándole, ¿estudiaste o autodidacta? Si, mitad y mitad, fui mucho tiempo a la escuela de arte pero muy autodidacta, estudiaste un tiempo y después A la escuela de arte habría ido 8 años, que ve ahí en la antesala de profesorado de música o no se que. Bien. Pero si autodidacta porque yo quería ir para otro lado. Para otro lado, claro. También la limitación clínica. La formación es más clásica, viste. Si, después más adolescente, bueno tuve un accidente en moto, tuve un tiempito ahí con la mano media, unos años medio, arranqué de vuelta, pero bueno. Acá estamos. Acá estamos. Acá estamos en la cresta de la ola. Para mi no hay nada mejor, lo iba a decir hoy y creo que es lo último que voy así. La máquina del rock, la máquina de 4, 6, 3 tipos haciendo sonar música para mi no hay otra máquina que compare a esa máquina, ni un auto, ni una fábrica. Para nosotros que somos músicos y lo vivimos la verdad que es una satisfacción enorme y creo que no lo cambiaríamos por nada en el mundo. Ni hola, ni hola. Pero bueno ahora Fabri contame un poco también cómo arrancaste. Yo arranqué, creo que en la música primero que nada gracias a mi hermano, mi vieja, que en mi casa era música todo el día. Ninguno es músico, pero escuché. Claro, pero se escuchaba música. Escuchaba música y bueno, me empecé a copar y primero agarré guitarra. Y no, bien el típico bajista. Los bajistas siempre empiezan con la guitarra y termina con el rock. Y dije, no, este no. Muchas cuerdas, muchas cuerdas. Era mucho, muchas notas. No, y un día creo que no sé por qué me puse auriculares y escuché el bajo. Nunca la escuchaba. Y dije, chao. Sabés que cuando yo empecé a tocar, para mí el bajista estaba pintado. Yo no lo escuchaba. Para mí no había, no existía. O sea, era la banda, la batería, la guitarra y la guitarra. Claro, olvidate. Hasta que un día me puse auriculares y dije, escuché, escuché. No me acuerdo ni un pedo. Hay gente que no escuchaba. Fue un tema zarpado. De eso en Confuse, algo es, un bajo. Y dije, no, no. Y te cayó. Chau. Y ahí arrancaste. Y compraste un bajo. Y me compré un bajo. No sé si ahorré, me lo regalaron, no sé. No me acuerdo. El primero fue un marca Jackie horrible. Y fuiste a estudiar o también le dices. Estudié un año en EMU. Pero era muy chico, yo tenía 13. Claro. Y no le di la bola que la necesitaba. Capaz si me pasa ahora, lo aprovecho de otra forma. Claro, claro. Después, tampoco me considero que ya está cerrado, ¿no? Uno aprende todo el día. No, obvio. Todos los días. Para esos chicos. Olvidá también. Y nada, fue más de tocar en banda el aprender, aprender. Claro, el aprendizaje en la sala, digamos, con banda, tocando. Es más, iba en profesor y no me sentía, no me gustaba. Claro. Y aprendí más tocando con los pibes o los amigos del barrio que otra cosa. Claro. Está buenísimo. Igual eso también es válido y es un sacrificio y hay que estar ensayando y ponerle ahí. Y es loco. Dejar a la escuela, todo. Dejar, sí, un montón de cosas. Sí. Que todos dejan también para ensayar, ir a tocar y todo. Pero es lo más grande que hay. Y es como decíamos recién. No, no se compara con nada. Pero bueno. Y acá, acá el señor Juan Pablo. Corría el año 1989. Contame la época de los 80 cómo. Nada, yo en mi casa es medio parecido al caso de Marcelo. Había música, pero no había nadie que haya interpretado ningún instrumento, ni ningún poeta, ni nada. Pero, ¿qué se escuchaba poniendo en tu casa? Mi viejo escuchaba Chamamé y mi vieja escuchaba los clásicos melódicos como José Vélez, ese estilo. Y de casualidad una tía mía que se mudó a los Estados Unidos de América, nos regaló una radio una vez que vino. Y yo en esas búsquedas nocturnas de un tipo que no se podía dormir a la noche. Entonces, ahí perilleando, buscando en el dial, engancho la rock and pop. Y ahí empezó el amor mío por la música. ¿Qué edad más o menos? Estamos hablando. Y esto fue a los 12 años. Llegó un momento donde escuchaba prácticamente 24 horas del día la radio. Dejé de ir a la escuela. Pero yo era chico entonces mi vieja no me dejaba escuchar a las 3 de la mañana la radio. ¿Qué hacía yo? Me levantaba, me iba al galpón, conectaba la radio y me quedaba oscuras escuchando y grabando en un cassette las canciones que me gustaban. Bueno, con la llegada del menemismo y todo eso fue donde muchos pudieron comprar instrumentos y fue también el caso mío que yo todavía no estaba decidido en qué... Claro, hasta ese momento eras un consumidor de música que te gustaba escuchar y... Bueno, y compré una guitarra fabulosa, una Fernández Stratocaster buenísima y tenía amigos también que tenían inquietudes musicales pero nadie tenía instrumentos, entonces como... Yo tenía un abuelo que siempre me aportaba ahí un dinero y como salía todo tan barato fui y compré una batería para poder armar mi banda. Conocí a un bajista con bajo y yo tenía mi guitarrita y un micrófono. Vos tocaba la guitarra ahí. Tocaba la guitarra y cantaba y después le compré la batería a un muchacho. Después ese muchacho me la robó la batería, no está entre los víbor ese muchacho. No porque yo haya hecho algo malo. Claro, claro, claro. El karma. Te saqué el encendedor, te saqué el encendedor, te da igual. Y bueno, pero no, y así de... De uno que... O sea, de querer tanto a la música y estar en una banda y decir che, bueno, lo que falta acá es un cantante. Así empecé a cantar, pero probé, antes probé todo. Probé, toqué guitarra, bajo y batería y como no... Pero fue como por Descartes o... Sí, sí, fue por Descartes. Y quedaste ahí. Igual nunca estudié canto ni nada, pero bueno, hace tanto ya que canto que... La hiciste de oficio también, la carrera. Exactamente. Que no es tampoco poca cosa, es años y años de laburo. Tiene mérito. De aprendizaje, de meterte en estudio, de horas de ensayo, de ir a recitales. Exactamente. De todo eso. Creo que... Lo único que descarto como... O sea... Para decirle a la gente que está ahí viendo y que... Y que dice yo quiero ser músico y... Lo que yo hacía muy seguido y que creo que me ayudó muchísimo es escucharme a mí mismo... Grabar ensayos y escucharme. Yo me grababa en mi casa y me escuchaba y... Buscaba mis puntos débiles y decía che, acá es acá donde estoy pifiando. Y siempre me escuchaba, para un músico es re doloroso escuchar un ensayo... No, pero mismo hasta ahora, por ahí verse y escucharse ahora... Claro, sí, sí. Es muy chocante. Ahora ver esto, la casacita. Claro, claro, es muy chocante. Y bueno, yo hacía ese esfuerzo de escucharme, de grabarme en un... Ahí en un Walkman y escucharme y decía no, qué estoy haciendo acá y ir corrigiendo eso. Era un laburo de hormiga ahí. Eso, eso siempre fue creo que lo que me ayudó a progresar. Porque después nunca fui a profesores de canto ni nada. Desarrollaste tu técnica digamos, tu propia técnica. Yo me quería escuchar como en un disco aunque estuviera cantando a capela. Claro. Entonces yo nunca confiaba en que después el tipo en un estudio me iba a arreglar la voz. Claro. Yo siempre la tiraba como yo quería que se escuche del otro lado el parlante. Deja acuera, deja acuera. Esas dos cosas me ayudaron muchísimo pero después nunca estudié. Incluso. Si no, no, no. Si no, no, no... Cuando te vas. No, no, no. La familia se sienta a comer cada cual en su sitio. Reza para que puedas volver, llegar ya a un plato vacío. Te llenaron el corazón de mentiras y miedos, te encontraron en un zanjón, salpicado y en cueros afuera. No se puede dormir, afuera en la nieve pudiste morir. He entregado a la enfermedad de las borracherías, destilando sobriedad en la taquería. Ese autito, ese barco fantasma, siempre a la deriva. Preguntaste qué hora es, preguntaste qué día. Afuera no se puede dormir, afuera en la nieve pudiste morir. Afuera no se puede dormir, afuera no se puede dormir. Afuera no se puede dormir, afuera en la nieve pudiste morir. Morirá. 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 también quiero agradecer a la gente de M51 ahí, Montevideo 12 y 13, por la ropa, vayan a ver la ropa que hay ahí muchachos, al lado del cine Victoria, ¿qué nivel? No, 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 está la bolsita acá. Sí, 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 muy bueno, y bueno también agradecer acá a la gente de Berizzo Televisión, a la producción y acá a Marcos Escarcela que está con nosotros laburando día y noche. Bueno muchachos, muy lindo el programa, nos vamos acá con Tanguito Dudoso, nos vemos la semana que viene chicos, adiós, chau, chau, chau. Si tu vida, si tu vida es un rubí, si te fuiste, me perdí la luna. Cuanto más el camino a casa se torció, cuanto más dolor. ¡Gracias! 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 Por mí! Por mí. ¡Gracias! Tu mirada, tu mirada vale dos, una sombra, una fruda roja. Cuanto más, qué ganas de que sea hoy, cuanto más dolor Y si fuera cierto, y si fuera cierto no hay rencor Y si fuera cierto, y si no tuvieras el valor Y si fuera cierto, no quiero saberlo, no Y si fuera cierto El pico roto de una botella Desgarrando la escamosa piel de la noche Un cascabel en el bolsillo de un borracho Anunciando la última estrella Un cascabel La escamosa piel de la noche Un cascabel Un cascabel Un cascabel Y si fuera cierto Y si fuera cierto no hay rencor Y si fuera cierto Y si no tuvieras el valor Y si fuera cierto Yo no quiero saberlo No hay rencor Y si fuera cierto Y si fuera cierto Y si tu vida Y si tu vida Solo ve Si tu vida, si tu vida, si tu vida es otro fe, si tu vida. Gracias por ver el video.